Quiero que esta noche tu no estés con mi Quiero yo esta noche escribir el requiem para mi muerte Quiero yo esta noche clavarme en tus sueños Quiero yo esta noche mostrarte el lado oscuro de mi deseo Quiero que esta noche bebas tú mi sangre y vivas para siempre Quiero yo esta noche entrar en el laberinto de tu cuerpo Y nunca encontrar una salida Quiero que esta noche seas tú mi cómplice Para mendigar entre las sombras de la soledad Para navegar entre los misterios de la tristeza Quiero yo esta noche mostrarte el lado oscuro de mi deseo Quiero yo esta noche morir en silencio Y esperarte en otra vida o en otro infierno Romántico final con violencia melancolica Y esperarte en otra vida o en otro infierno ¡Gracias! 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 que esta noche tú no estés conmigo